Muy serio, que yo espero resolverlo en cuanto inicie la próxima administración. Resolverlo. Yo esto ya lo platiqué con el presidente electo, en este momento lo platiqué. Ya dentro de mis carpetas y demás viene la problemática. Pero también ya para tres semanas tuve la oportunidad de platicar en lo personal con quien va a ser el próximo secretario de Hacienda. O sea, la próxima administración ya lo sabe. O sea, cerraron la ventanilla y yo les dije a las actuales autoridades hacendarias, a ver, a ver, cuando menos déjenle muy claro a la próxima administración cómo Baja California se ha venido atendiendo por más de 40 años. Déjenle muy claro. Porque somos un estado atípico en materia presupuestal. Atípico. No somos iguales a ningún otro estado que tienen sus particulares otros estados, pero somos atípicos. Y es muy importante los antecedentes para a su vez también ver que no es que estemos pidiendo por pedir, sino que es algo que históricamente nos corresponde. Además, a ver, Baja California somos de los estados que más le participamos a la federación. Per cápita de los que más. Baja California es un estado en materia de recaudación mucho, mucho, muy importante. Muy importante. Yo, nada más eso. Y todo lo demás, pues a negociarlo con la próxima administración. O sea, no es fácil. Yo estoy muy preocupado. Créenme que muy preocupado. Yo nunca había visto esa, una presión así, este, a nuestro estado en ese sentido. Y recuerden que, vaya, pues yo tuve el gran honor, así lo digo, de haber sido secretario de Finanzas en la administración de don Héctor Terán Terán. Yo eso sé, yo conozco, sé los antecedentes. A mí no me van a decir ni me van a cuentear en materia presupuestal, en materia de números. Yo, yo lo sé. Tijuana, cuando fui presidente municipal, lo dejamos cero pasivo, cero deuda pública y demás, lo dejamos bien, porque teníamos las herramientas y las condiciones para hacerlo. Pero ahorita, como estamos en la situación que estamos, ¿no? Este, ya nos agotamos la capacidad de préstamos a corto plazo, que es peligroso, porque yo, por ley, tengo que dejar este estado con cero préstamos de corto plazo, por ley. ¿Por qué? Porque ahora lo que sucede es que las nuevas leyes, o sea, la ley de disciplina financiera, ya puso candados y ya no permite lo que se venía haciendo años atrás, sexenios atrás, ya no permite. Ahora ya las condiciones son otras. Ya no permite un recurso de un fondo, otro fondo. Ya no permite créditos, puentes, fuera de tiempo. Ya no permite muchas cosas. Esos instrumentos, esas herramientas, sí se permitían. Entonces, se iba administrando el gobierno, se iba administrando el gobierno. Y aquí, pues prácticamente, topamos con pared. Tocamos con pared. Entonces, este, así estamos. Y algunos otros estados también están, ¿eh? Ustedes, por ahí, siguen las notas nacionales. No somos el único, ¿eh? No somos el único. Sin embargo, yo repito, California tiene particularidades que todos los demás estados no los tienen.